La rama Oiga, ahí queda Muy bien Es una rama que no quiere dejarme pasar Huele la rama Ya las ultimas de cambio No creo, no creo, que ya es la ultima Creo, no creo Ya las ultimas de cambio Que barbaridad, ay nos meto dos mozos Miren que bandido Llegamos Si se pudo Si se pudo Si se pudo Bárbaro Mr. Galvez Llegamos